Poesía esposada Los aldeanos Hipoconciencia Dino que puede hacer la voz sin la experiencia Los aldeanos Infancia virtual No hay un niño que toque una puerta y se mande a correr Ni tira chicharos ni trompos en sus manos No se debe ver al parecer A veces el playa está hecho en un objeto Que entretiene y mantiene en la casa el niño quieto Si de respeto algún jueguito de eso se tratara Su nene, dime, seguro no pasara Rida rara, cara, vara, para Que cuando no le puedas dar No va a salir a buscar pa' llara Ya no veo chivichanas Ni casitas de madera Ahora a la lata Se le da candela, enano espera Hay piedras y piedras Una se tira, otra sin ala Y la que sin ala te lleva a la mora Se desliza con tristeza la brisa En busca de risas infantiles Lleva el pesar en su prisa Y pisa doquines Buscando chiquitines Para secar su sudor Mientras sus tiernas miradas se las traga un monitor Reyes del amor Y esclavos de la tecnología Fantasía atrofiada Apagada ignorada salida Bendecida Alma de Dios en pos de eso no sigas La mejor etapa de tu vida Esta perdida entre gigas Midas de la alegría Que tanto ansias Conocer es hora de ser tu Ver, querer, hacer No temer, aprender, correr En ti creer Y poner un stop a tu niñez de software Vamos niños sal de la mata a perrear Infancia virtual no a jugar También es tu hogar el barrio En un mar de alegría Sumercan al vecindario Para recobrar Lo que robó Super Mario Salgan a mata a perrear Infancia virtual no a jugar También es tu hogar el barrio En un mar de alegría Sumercan al vecindario Para recobrar Lo que robó Super Mario Apoyas tus dedos Dañas tu vista Pero las técnicas del Street Fighter No sirven de nada en la pista Como un alquimista Yo te voy a aconsejar Suelta el mando y sal a buscar Tu leyenda personal No es normal soñar Con ser un ser Que solo huesos rompa Conquistado a alguna chica Hablando con Womo Takkomba Carritos transportan sueños En tu mente hacia el olvido Mientras Las torturas Como una pizza Tu psiqui han comido En un mundo irreal Te has de encerrar Amar Pensar Encontrar No puedes No quieres Regresar Ya es normal que seas templo De los héroes del mal ejemplo Y un cable de conectarse Al cordón umbilical de tu cerebro Y derte Por hacerte preso del afán De ser el gran rey De tantos juegos tontos Sin fantasías tuyas La mente en fuga Para que huyas Crea un plan O tus días más felices Se irán En la tela de Spiderman Vamos niños Salgan a mata A perrear Infancia virtual No a jugar También es tu hogar El barrio En un mar de alegría Sumercan al vecindario Para recobrar Lo que robó Super Mario Salgan a mata A perrear Infancia virtual No a jugar También es tu hogar El barrio En un mar de alegría Sumercan al vecindario Para recobrar Lo que robó Super Mario Es bueno poner frenos A tus deseos Libérate Un artefacto de compacto No es el dueño de tu fe No llegarás a tu meta Oprimiendo alante Alante Ve Sino diciéndote Tú mismo Alante Alante Ve Ni al ping pong Ni al escondido Ni al pong Ni al coquido Ni a la suiza Ni a la rueda Rueda Ni al chucho escondido Lo que te has perdido Ha sido demasiado brother Y eso no se recupera ya Así que Game over Árboles por ti Aguardan Anda Atrépalos A cuatro esquinas Vamos Te invitamos Los aldeanos Yo yo Aldeano y el beat Poesía esposada Yo yo Tipo conciencia